La cuestión del paradigma es un proyecto sobre el arte emergente en Cataluña, en el territorio catalán. Digamos que lo que se puede ver aquí es una investigación acerca de todos los procesos artísticos que han ido pasando durante la última década. Se centra sobre todo en distintos temas, en aspectos fundamentales de lo que pretendemos mostrar, como los impulsos narrativos, el sentido del humor, los espejos generacionales, las obras en proceso del no conceptualismo, intentando mapear todos estos aspectos y cómo se relacionan con el día de hoy. En realidad no es tanto como una exposición de hits o de blockbusters, sino realmente intentar peinar qué es lo que se ha legitimado en el campo del arte catalán, a nivel sociológico y a nivel artístico, a nivel de calidad, como lo más importante que se ha presentado en estos últimos años. Estamos en el proceso final de montaje, en el día antes de inaugurar, simplemente sustituyendo algunas cosas en las paredes y rematando las piezas de algunos artistas que están haciendo colaboraciones in situ. Pues yo creo que precisamente parte del interés de la exposición era constatar, algo que compartía con Gloria Picasso, constatar el interés de las últimas generaciones del arte producido en Cataluña, porque no solo son catalanes, sino que hay mucha gente que también se sienta atraída por la ciudad y viene a estudiar aquí o viene después a trabajar como artista o como agente, digamos, sean comisarios, críticos, etc. Y digamos que yo creo que es un ambiente que con sus problemas infraestructurales, con sus problemas económicos, como ahora la crisis afecta a cualquier nivel en España, la cultura, creo que hay francamente una serie de artistas y una serie de agentes que tienen interés de por sí. Y digamos parte de la exposición se trataba de intentar buscar cómo poner en una situación crítica esta escena y cómo buscar cuáles son sus problemas y por otro lado intentar entender perfectamente cuál es el valor que puede llegar a tener e intentar descubrir también de dónde van llegando estas tendencias, estas ideas que parecen, digamos, de algún modo fundamentales de aquí o que son algo que parte de aquí a otros lugares. Toda la exposición tendrá una apariencia semi-provisional porque lo que nos interesa es que esto sea un debate en curso. No nos interesa dar la imagen del arte emergente y decir la última palabra sobre qué es lo que pasa en el arte catalán ahora. La exposición es como un enorme puzzle. En realidad está todo situado, digamos, en cadenas narrativas que están formadas por documentación, por fotocopias escaneadas de artículos, catálogos, páginas web, que nos llevan a entender determinadas tramas narrativas. Y las obras de arte se insertan dentro de estos discursos como si fueran una pieza más documental, pero activadas con otra potencia. Digamos que hay piezas mínimas como un pelo atado a la pared hasta piezas enormes como murales en la propia sala. Y digamos que todas se sitúan al mismo nivel de importancia. Esa es la clave de la exposición. Aunque los formatos cambien y el tamaño cambie, dependiendo de las características de cada pieza, en realidad todo está inserto en la misma línea narrativa sin ningún tipo de jerarquía. Artistas como Francesc Ruiz atraviesan toda la exposición en distintos aspectos de su trayectoria. Francesc comenzó con criaturas en un colectivo de comisariado y luego, poco a poco, a lo largo de los años 2000, se ha convertido en un agente fundamental a través de su gestión del premio Miquel Casablanca, el premio de arte joven más importante de Cataluña. En la exposición, aparte de esto, se muestra su trayectoria artística, que siempre se basa en narrativas peculiares en donde aplica el cómic de forma expandida. Digamos que dibuja cómics que se convierten en una sala entera, en una verdadera exposición, o como en este caso, en grandes retablos compuestos a través de fotocopias situados como papel de pared. En el caso de la zona alta, que es la obra que estamos viendo, se trata de una pieza que intenta diseccionar los hábitos de la clase alta barcelonesa en esa parte, digamos, cerca de Pedralbes, en la ciudad. V Journalism Hay dos piezas fundamentales de su trayectoria a nivel de pared, que son el corte inglés y esta, y precisamente la utilizamos porque pertenece a la colección de la panera también. Estuvo exhibida en un momento dado en la Bienal de André Christoffel y luego se decidió incorporar a la colección. Y la encontramos francamente interesante porque estaba hecha precisamente para estas medidas de espacio. En la exposición hay una serie de obras como Un mystique determinado de Carlos con Ghost, que pertenecen a generaciones anteriores, son obras de finales de los 90 o principios de los 2000, que en realidad no son de artistas emergentes, sino de artistas que lo fueron en su día y que encajaron rápidamente en el sistema. Un mystique determinado, que además pertenece a la colección de la panera, es uno de los vídeos más celebrados de este artista, que en realidad a través de jugar con estereotipos, con estética kitsch, con el trabajo con adolescentes y demás, lo que provocaba es una identificación generacional, que es un aspecto que nos interesaba fundamentalmente para la exposición. Digamos que lo que provocaban son obras que provocaron en un determinado momento que tanto los artistas como los agentes de la escena se identificasen con ellas y la considerasen realmente como fundamental para entender su momento. En este caso trata de un futbolista que en un determinado momento de su éxito en su carrera profesional decide dedicarse al videoarte, con lo cual también es un manifiesto de la propia opción de la carrera como artista, o sea, de la opción por la emergencia. David Destuey y Marvives también son dos personajes importantes en la escena catalana del arte porque digamos que antes de cumplir los 30 años ya tenían una gran presencia y digamos que lo situaba a la altura de otros artistas de casi 40 años, digamos que estaban una generación por encima de ellos. En la exposición tienen varias piezas y varias colaboraciones con otros artistas, pero interesa especialmente el caso de Acciones en Casa. Acciones en Casa fue un premio de proyecto del premio Miquel Casablanca en el año 2004 que se presentó en 2005 con un éxito bastante arrollador que nos sitúa hoy en colecciones como la de la Panera, el Cegac en Santiago de Compostela, la colección del MACBA o el Reino Sofía en Madrid. En el caso de este video lo que hacían eran pequeñas microacciones en su propia casa, en la Casa del Eixample Barcelonés, y lo que hacían era ir realizando pequeños eventos cotidianos que se convertían en arte y que iban resignificando todo el espacio del apartamento, como podéis ver en el plano que tenéis detrás. Son muchas acciones, unas cuantas decenas, hasta 88, que van realizando en una cadena narrativa, en un video muy casero, digamos como muy provisional, si queréis incluso cutre por estética, pero que consigue enganchar al espectador por su sentido del humor, por su capacidad de volver mágicas las cosas de la vida cotidiana, y bueno, esto los ha llevado incluso a estar presentes en una bienal de Venecia o en una exposición de Hans Ulrich Obrist, que quizás sea el comisario de oro, el hombre más importante quizás del mundo del arte a este nivel de comisariado. ¡Suscríbete! 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 Se trata de Efraín Álvarez, que es un artista que representa uno de estos niveles paradigmáticos. Efraín comenzó a ser visible a través de convocatorias como la Sala de Arjova o después ganando el Premio Meclicas Blancas, haciendo obras que tienen que ver con la caricatura política del siglo XIX. Y digamos que lo que hace es, a través de esta sátira política, personajes convertidos en animales, plantamientos soez o convirtiendo el cuerpo en una maquinaria de representación, cómo la política se convierte en un asunto de mercado, etc. Y cómo esto es visto precisamente a través del arte con este desenfado y esta capacidad que lo ha llevado incluso a tener ahora mismo una individual antes de cumplir los 30 años en el Reina Sofía, en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo en Madrid. En el mundo internacional, digamos que el humor ya es algo que se empieza a aceptar como una categoría estética más. Pero es verdad que en Cataluña tiene unos principios, yo diría escatológicos, bastante peculiares y bastante distintos a otros lugares. Y digamos que los mecanismos de legitimación o incluso cómo los propios artistas generan estos niveles de discusión a través del humor es algo bastante peculiar, yo creo, de esta escena, al menos en el caso español. Y por eso tenemos una línea entera de la exposición dedicada a este tema de la estética del GAC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!